La canción Dios está aquí, está en la tonalidad de Do Mayor y tiene para su primera parte Do Mayor, Sol y La Menor. Luego llega Fa, Sol, Do y Do7. Dios está aquí, vamos a hacer en arpegio o rasgueo, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana, aquí dice Fa, Sol, Mi Menor, Mi Menor, La Menor. Entonces aquí ya podemos hacer un Re menor, tan cierto que cuando le hablo, me puede oír. Podemos hacer Re menor, Sol, Do, Fa, Sol y Do. Aquí ya llega algo muy básico, que sería entonces, aquí sería Do, Sol. El lado en este mismo instante, Dios te puede ayudar. Bueno, básicamente entonces sería Sol, Do. Debo ir a ti, por dentro de tu corazón. Bueno, y ya le puedes sentir a tu lado en este mismo momento. Y ya aquí, Cristo Jesús, Cristo Jesús está aquí. Entonces aquí ya, si tú quieres, aparece un Fa, le puedes sentir. Y eso sería todo lo referente a la canción. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!